Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, hoy venimos con un vídeo de personalización bastante elegante Bueno hoy venimos con el launcher llamado Launcher que ya está disponible en el Google Play Y hace unos días lanzó su versión oficial muchísimo mejorada con atajos, con transparencias, temas oscuros, lo que sería fondo borroso Cositas bastante elegantes que es un digno y merecedor competidor del Nova Launcher Pack Así que bueno amigos no te muevas y comenzamos Bueno chicos acá tenemos el launcher, ustedes se van a ir aquí abajito al enlace que está acá para que lo vayan a descargar Como pueden ver es el launcher de los Pixel y en este caso todavía no está actualizado la última versión de Android P Pero está todavía en Oreo y dentro de nada ya lo actualizarán a Android P Es un launcher igualito pero tiene muchísimas funciones más novedosas Yo aquí ya tengo algunas instaladas como pueden ver acá, tengo lo que sería el icono de lo que sea el Google Now Pero también si observan acá ladito tengo el de OK Google, lo que sería el Google Assistant Por acá tenemos el DOG con lo que yo quiero y acá tenemos por ejemplo transparencia en todo lo que sería el cajón de aplicaciones Como pueden observar abajo y arriba tenemos el efecto ese rebote Un efecto bastante bonito que la verdad no queda para nada mal Y por ejemplo la barrita que sería de navegación de desplazamiento está optimizada con el color del fondo Si yo cambio el fondo de pantalla se irá a cambiar esta barrita, ahorita lo actualizaremos Está en un fondo blanco, un fondo de transparencia y acá tenemos esta opción de buscar aplicaciones Que por lo general no está pero ahí está ya directamente activada Está bastante chero así que vamos a los ajustes en este caso Y aquí tenemos bueno fondos, widgets y esta es la parte importante Tenemos primero ajustes de temas, acá ajustes de temas tenemos pack de iconos Un launcher que acepta paquetes de iconos, vamos por ejemplo a darle este que está por acá Y vamos a observar como se cambian los iconos, ahí están pueden ver chicos Se cambiaron los iconos, esto es bastante elegante para los que les guste la personalización Así pueden cambiar el paquete de iconos a desear En cuanto a la forma de los iconos tenemos círculo, esquinas redondeadas, cuadrados, lágrimas Tenemos varias y bueno está bastante chévere como pueden ver Aquí entonces los iconitos los dejará con una esquinita redondos pero con una esquinita en punta Eso es también chévere Y acá tenemos por ejemplo iconos de reloj animado Y ya aquí tenemos temas, dice extrae el color de acento del fondo de pantalla Si yo quito esto entonces vamos a irnos acá al desplazamiento normal Y como pueden ver está en azul la barra de desplazamiento Que anteriormente estaba en lo que sería este color como acá tipo rojito, rosadito de mi fondo Entonces acá es chévere o si no por ejemplo tenemos el tema claro, tema oscuro Como pueden ver ahí tenemos tema oscuro y además podemos aplicarlo a lo que deseemos en este caso Vamos otra vez, volvamos y vamos a aplicarlo por ejemplo aquí donde dice aplicar Podemos aplicarlo en barra de búsqueda, carpetas, doc, casos directos, efectos de desenfoque Vamos a aplicarlo a todo para que ustedes vean pues el cambio Ahí está chicos, ahí está oscuro, oscuro Acá tenemos también el efecto de transparencia también es totalmente oscuro Pero si no lo tuviera con transparencia se vería tema oscuro Y también la barra de arriba Ah, las carpetas por ejemplo acá también como pueden ver Y tiene también efecto borroso O sea se puede personalizar de una manera bastante curiosa, bastante elegante Efecto de desenfoque si queremos quitarlo pues nosotros lo quitamos acá Y ya el desenfoque del final pues ya no aparece Aquí ya está en negro y tampoco tenemos desenfoque Y ya tampoco tendríamos en el doc que si teníamos anteriormente De esta manera podemos darle por ejemplo también acá a lo que sería al tema negro Para que se vea bastante más atractivo Y por acá me viene el cajón de aplicaciones para quitar la transparencia Ahí está chicos Aquí lo tenemos en negro Por acá tenemos también el ese negro Tenemos fondo en negro Acá también tenemos el doc Y por ejemplo tenemos los atajos básicamente Las aplicaciones como por ejemplo de YouTube Entrar directamente a las secciones O enviar directamente Whatsapps a alguna persona Descargar aplicaciones Bueno tenemos muchísimas cosas, contactos Ahí pueden ver como tiene este fondo Y además que si tenemos un teléfono AMOLED Pues nos va a ayudar a ahorrar energía Este modo negro como es por ejemplo en mi caso Vamos a dejarlo entonces Podemos aplicarlo a lo que queramos Así que vamos a dejarlo normal en este caso de acá Vamos a ponerle el tema clarito para que se vea clarito Tenemos el desenfoque como les mostré Acá tenemos ya escritorio todo lo típico De todos los launchers Como usar el icono blanco de Google O sea tenemos muchísimas personalizaciones Además tenemos también por ejemplo la rejilla en el caso de aplicaciones Si queremos 5x4, 4x5, color de fondo La verdad está súper chévere En comportamiento tenemos por ejemplo Que si tenemos la rotación en vertical Pues aquí que se rote automáticamente También tenemos opción para ocultar aplicaciones Y también para mostrar las aplicaciones ocultas Eso lo tenemos acá desde directamente el escritorio Y bueno muchachos aquí tenemos una opción de copia de seguridad Crear copias y restaurar muy elegante Y pues acá opciones de recuperación Que simplemente son opciones de acá Acerca de aquí ven toda la parte oficial del launcher Sus colaboradores y desarrolladores Porque la verdad es que es un launcher magnífico chicos Así que espero que les haya gustado Ya saben no olviden regalarnos su like si les gustó No olviden también suscribirse al canal Si aún no lo están Y ya saben acá estamos Android HD Deja tu comentario Estaremos ahí saludando por Instagram Nos vemos en otro video Y chao